Pero en estos levantones, de estos siete que se registraron este fin de semana, el que destaca es el de Luis Alonso García Corrales, que es candidato del Partido Sinaloense a la Regiduría por Culiacán. No está, no se encuentra. De hecho, el líder moral Héctor Malesio Cuen Ojeda está acusando a la policía estatal como responsable del levantón al candidato del Partido Sinaloense. Entonces, vamos con Diana Cruz, tú tienes más detalles de lo que sucedió este fin de semana y lo que está pasando con Luis Alonso García Corrales. Muy buenos días. Buenos días, José, a ti y a toda la audiencia de Luz Noticias. Y como ya lo adelantabas, el líder moral del Partido Sinaloense Héctor Malesio Cuen Ojeda está acusando a la policía, ya sea la corporación estatal o a la municipal, del levantón de la privación de la libertad de Luis Alonso García Corrales. Entonces, el líder del Paz señaló que esto se trató de un levantón con fines políticos y explicó que está acusando a la policía, ya que la última vez que lo vieron junto con su acompañante fue la mañana del sábado 13 de abril en la calzada Las Torres, antes de llegar a la avenida Álvaro Obregón, donde explicó que una patrulla de la policía estatal detuvo el auto blanco donde viajaba Luis Alonso García Corrales con un compañero de nombre Juan Francisco Serón Beltrán, los dos hasta el momento en calidad de desaparecidos. Tenemos nosotros la información, ya tenemos el punto localizado, por la calzada Las Torres, dos cuadras antes de llegar a la Álvaro Obregón, fueron detenidos un carro blanco donde iban nuestros dos compañeros por la policía estatal. Esto, tengo aquí ya la localización, nosotros nos hemos movido rápidamente con la finalidad de tener la medida, la información, y aquí tenemos ya el punto donde lo tenían detenidos a ellos, la policía estatal. Hacemos un llamado, no sé quién se encargue a las corporaciones policiacas, que hagan una investigación. Y también agregó que estuvo en conversaciones con el gobernador Rubén Rocha Moya, a quien le dijo que le ayudara, que hicieran una movilización inmediata, y el gobernador ya le confirmó que está la ficha de búsqueda activa, y se giró la instrucción para la búsqueda de Luis Alonso García Corrales, José. Sí. Esto el mismo sábado. Sí, el mismo sábado el gobernador rápidamente responde a lo que está sucediendo con Luis Alonso García Corrales, y señala que llamó por teléfono con Héctor Melesio Cuenojeda para poder, pues prácticamente poner a disposición a la Fiscalía de Sinaloa, a la Fiscalía General de la República, a la Sedena, a la Guardia Nacional, y le instruyó al secretario de seguridad pública del Estado que implementen un operativo de búsqueda a fin de dar con el paradero de dichas personas, estamos hablando de Luis Alonso García Corrales y Juan Francisco Cerón Beltrán, y están implementando este operativo de búsqueda, no ha aparecido aún, no ha aparecido. Pero dice Héctor Melesio Cuenojeda que fue la policía, había dicho al principio que era la policía estatal, tenemos el video para las personas que nos están escuchando en la red estatal de Estéreo 1, y en la cadena La Morrita, métase en nuestro Facebook, en nuestro YouTube. Este es el video supuestamente que dice Héctor Melesio Cuenojeda cuando detienen al candidato del PAS. Venía en un carro blanco y fue detenido por una patrulla. No habían definido si era una patrulla estatal o una patrulla municipal, parece que es una municipal, y en este auto estaba viajando Luis Alonso García, es lo que dice Héctor Melesio Cuenojeda. Ahí está el video de cuando paran a Luis Alonso García, dicen que estuvo a dos cuadras del Álvaro Obregón. Así es, fue a dos cuadras del Álvaro Obregón por la calzada Las Torres, donde fue la última vez que se le miró a Luis Alfonso con su acompañante, y fue alrededor de las ocho de la mañana, a lo que está comentando Héctor Melesio Cuenojeda, esta detención, desde que se hizo la parada del carro hasta que se orilló el automóvil junto con esta patrulla de la policía, se duró aproximadamente siete minutos. ¿Siete minutos? Duró aproximadamente siete minutos. ¿Duraron tiempo? Duraron bastante tiempo, y después de esa última localización, ya no se supo más de él, después de ahí, se supone que ya quedó como en calidad de desaparecido. Bueno, ¿y qué dice al respecto el secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida, y también la corporación de la Secretaría de Seguridad, que no, que la policía estatal no detuvo al candidato del PAS, esto lo está aclarando, que no hay reporte en el 911 de la privación de la libertad tampoco, y en esta ubicación, donde supuestamente se le vivió por última vez, no hubo una patrulla estatal, es lo que informa la Secretaría de Seguridad Pública en un comunicado. También se estuvo informando a Luz Noticias que se constató de que se revisaron las cámaras de seguridad donde no aparece ninguna patrulla en el lugar mencionado, ni a esas horas. Pero este es el video que está mostrando Héctor Melesio Cuen Ojeda, en una conferencia de prensa, de que sí hubo patrulla, y los detuvieron entonces entre siete y ocho minutos, y ya no se supo nada de esta persona, de Luis Alonso García Corrales, que es el secretario de Organización del PAS, y candidato a regidor por Culiacán, que venía acompañado. Entonces son dos personas las que desaparecieron, venía acompañado de su colaborador, Juan Francisco Serón Beltrán. Y, de nueva cuenta, Héctor Melesio Cuen Ojeda, el día de ayer, hubo otra conferencia de prensa para decir, sí fue detenido por una patrulla de la policía. Así es, convocó de nueva cuenta a una conferencia de prensa en calidad de urgente, José, este pasado domingo, y ahí es donde reiteró que el candidato del PAS sí fue detenido por alguna patrulla de la policía, sin embargo, no han podido definir si es policía estatal o policía municipal, ya que en las cámaras de seguridad que estuvieron mostrando de los comercios de alrededor, no deja muy en claro las imágenes, sin embargo, defendió, Cuen Ojeda, que esa es la evidencia clara, que si la policía quiere investigarlo, ahí están las evidencias para encontrarlo. Y señaló que Luis Alfonso García, pues, este secuestro fue un tema político, ya que, dice, la gente sabe que, por supuesto, él tiene mucha información del partido. Y va Juan Francisco Cerón, es detenido de parte de una patrulla. Allá pueden ver en el fondo cómo ellos se bajan, cómo ellos son interceptados, son interceptados. Esto dura alrededor de cinco o ocho minutos, el tiempo en que ellos son interceptados por la policía, independientemente del orden de gobierno de qué se trata. Estamos en Sinaloa y es la policía. Y como ya lo había hecho en su primera conferencia de prensa, Héctor Melicio Cuen Ojeda responsabilizó al gobierno estatal y también a la seguridad pública de lo que pudiera pasarles a estas dos personas que están desaparecidas. Entonces, es tema político, así lo está acusando Héctor Melicio Cuen Ojeda. O sea, ¿sabes qué? Me llama la atención porque ha dicho una frase. ¡Borrón y cuenta nueva! ¿A qué se refiere esto, Héctor Melicio Cuen Ojeda? Sí, esto lo he estado reiterando desde que pusieron la ficha de búsqueda. Y es que dice Héctor Melicio Cuen Ojeda, sabemos que es un tema político y no nos vamos a poner a investigar. Si ellos aparecen sanos y salvos es lo único que nos importa. No vamos a ver por qué razón los secuestraron. Ellos regresan a casa y borrón y cuenta nueva. Eso dice Héctor Melicio Cuen Ojeda. ¿Con el conflicto político que hay con el gobernador o por qué dice gobernador? O con las personas. Él se refiere a las personas que se lo llevaron. Él acusa que es gobierno, él acusa que es un tema político por las elecciones, porque recordemos, este mismo lunes ya están comenzando las campañas locales. Y pues este hombre, esta persona que fue secuestrada, es candidato local a una regiduría en el Ayuntamiento de Cuen Ojeda. Hoy tuvo que haber empezado campaña. Así es. Hoy tuvo que haber empezado campaña junto con Erika Sánchez, que es candidata de la alcaldía por el Frente Amplio por México. Pero no, no aparece aún Luis Alonso García Corrales. Hay conferencia de prensa, creo que el día de hoy. También el Tormalesio Cuen Ojeda, de nueva cuenta, está llamando a los medios de comunicación. A las 8 de la mañana va a estar en la Fiscalía General del Estado. Esto para dar cuentas de lo que se ha avanzado. Y también se habla de que pudieran haber acciones legales. Y está suspendiendo el partido sinaloense su campaña por la desaparición de su candidato en Culiacán. Hubo una marcha el día de ayer, por cierto, a la 1 de la tarde, un recorrido en la lomita de Culiacán, donde familiares, militancia y hasta candidatos se dieron cita para exigir a las autoridades que Luis Alonso García y Juan Francisco Ozerón Beltrán regresen sanos y salvos. Y ahí vemos una marcha que sí tuvo ahí su... Pues se puede decir que... Bastante nutrido. Sí, sí tuvo ahí su convocatoria pidiendo justicia. Bueno, pues lamentable situación lo que está sucediendo en el partido sinaloense y lo que está sucediendo con la política aquí en Sinaloa con Luis Alonso García Corrales, que se encuentra en calidad de desaparecidos. Gracias.